Ya traigo propuestas de alta economía, de bajo proletariado, muy bien, ahora es llevarlas. Pero ¿a dónde, ah? ¿A la alcaldía? No, mejor a la universidad. Allá están esas universitarias con portas de reinas macetas. ¡Uy, juegares! ¡Merón! 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 ¡Tío! ¿Qué vas a estar aquí? ¡Señorame, tío! No, 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 no... ¡Like, llama, llama! ¡Maldita eres la agarrada! ¡Ay, llama, llama! ¡Ay, llama! ¡Que dañe! ¡Ja, va, que dañe! ¡Que dañe! ¡Que dañe! ¡ ли, dañe! ¡Ya, va, que dañe! ¡Ya, va, llama! ¡Ya, va, que dañe! ¡Ya, va, que dañe! ¡Ya, va, ya, va, que dañe! ¡Ya lo voy a pagar! La cárcima del favor, señor. ¿Qué? ¿Qué te va, tío? Pagar esos residuos, hombre. Es que tras el problema en el que me tiene metido la rotunda, la vieja es a la dueña del local, las cuentas del barba la dice el comercio. Me van a quebrar. Bueno, entonces voy a proponer que los servicios públicos sean gratis para todas las clases sociales. ¿Eso a quién le va a proponer? Es que voy camino a la constituyente, tío. Es decir, barbaridades. ¿Barbaridades? Mire, soy el representante del gremio camellador del todo, todo. Y voy a llevar a la asamblea constituyente reformas constitucionales. ¿Usted qué va a saber de constitución en Jerón? Usted lo que necesita es un buen reconstituyente. Mire cómo está el flaco. Sí, mire. Una cosa que voy a proponer es que impongan el metro para el pueblo para que los caimacanes dueños de estas cafeteras dejen de explotarnos. Menos buses y el metro, ¿sí o no, pueblo? ¡Sí! 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 Y menos carros para que hagan menos ingestiones. ¡Menos carros! Y así sentiríamos menos estrés. ¡Claro! Y menos contaminación. ¡Claro! Claro que lo que haría falta son más desodorantes. ¡Pero bueno! Señoras y señores, dispensen un momentico su precioso tiempo. Señoras y señores, yo tuve un accidente en la autopista, me arrolló una tractomula, señoras y señores, causándome múltiples heridas, señoras y señores, fracturas en las piernas, en los brazos, en la cabeza, en el peroné y en el esternón, señoras y señores. Fui recogido inconsciente y llevado al hospital de la Hortuda, señoras y señores, que allí me robaron la plata y también me robaron los papeles, señoras y señores. Me practicaron 17 operaciones y por mí con tan mala suerte que me dejaron una gas adentro, causándome una infección de alto riesgo, señoras y señores. Yo espero, señoras y señores, que me entiendan. El señor de la tractomula no quiso hacerse cargo del accidente, señoras y señores. Y el abogado que yo nombré, señoras y señores, para que defendiera mi caso, se voló con mi mujer, señoras y señores. Como ustedes podrán entender, me encuentro en la costinísima calle, señoras y señores. Me estoy pidiendo las almas de buen corazón para que me colaboren, señoras y señores. ¿Cuántas veces he dicho que deje de soñar, deje de caer en pájaros peñados? Eso de la constituyente es la misma vaina, los mismos con las mismas. ¿No ha visto el periódico acá? Ahí está. ¿No ha visto el periódico acá?